¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abra tu Biblia conmigo en el libro de Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 2. William White dijo una vez que hay tres emociones o tres alegrías del dólar. Primero, cuando usted recibe el dólar, cuando usted trabaja y recibe el dólar, es una alegría, una emoción. La segunda es cuando usted ahorra el dólar. De su trabajo, su sacrificio, su empeño, usted ahorra el dólar. Otra alegría, otra emoción. Y dijo, la tercera y la mayor y la mejor alegría, cuando usted invierte para la obra de Dios. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. Con Dios no se gasta, usted invierte. La gente cree que gasta con Dios. Cuando pasa el plato de la ofrenda, la gente tiene miedo. La gente ve el plato de la ofrenda y parece que el tigurón, tan, 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 tan. La gente tiene un miedo terrible. Dios te está dando una oportunidad para usted sembrar para tu futuro, para tus hijos, para tu descendencia. Es una oportunidad tremenda que Dios te está dando para usted ser bendecido. Porque Él no necesita. ¿Qué necesitamos nosotros? Es una cuestión de obediencia. Filipenses, capítulo 2, por favor. Versículo 16. Hacidos de la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriar, me decía Pablo, de que no he corrido en vano. Ni en vano he trabajado. ¿Cuánto usted ha trabajado para Dios? Trabajado. Fíjese bien que en Hechos 19 dice que el Asia entera había oído el Evangelio. El Asia menor, el Asia conocido de aquel tiempo, no el tamaño del Asia que es hoy. Hechos 19 y 10. Pablo era un hombre tan extraordinario, hermanos. Que no había internet, no había Facebook, no había Instagram, no había radio, no había televisión, no había periódico, no había satélite, no había aviones. Y Pablo había hablado a toda el Asia conocida. ¿Cómo fue posible este hombre? Si Pablo estuviera vivo hoy con toda la tecnología que tenemos, Pablo ganaría el mundo para Jesús solo, hermanos. Fíjese bien que él dijo, he trabajado. ¿Cuánto has trabajado tú? Ahora, habla tu Biblia en Colosenses, por favor. Capítulo 1 y versículo 29. Colosenses 1, 29. Gracias, muy amable. Gracias. Para lo cual también trabajo. Fíjese lo que decía Pablo. Trabajo. Él no decía, a lo mejor trabajo, quizás trabajo, tal vez trabajo, o iré a trabajar. Dijo, trabajo. Del cual también, por lo cual o para lo cual también trabajo. Luchando, o sea, se esforzando con determinación según la potencia de él, de Cristo. La cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuánto usted ha trabajado para Dios? ¿Qué usted ha hecho para Dios? Si Cristo viniera ahora, right now, buscar su iglesia. Si él viniera ahora, en esos exactos momentos que yo estoy hablando. Con un pastor el otro día en Brasil, predicando, hermanos. Se dobló en el púlpito y se dobló. La gente, la persona que le estaba dando una ilustración. Estaba teniendo un ataque al corazón y murió predicando, hermano, en el púlpito. Imagínate, del púlpito al cielo. ¿Qué mejor lugar de ir del púlpito al cielo, hermano? Lo que está en un hospital con enfermedad, dolor y tubos y cosas. Del púlpito al cielo. Si Cristo viniera ahora, del cual no va a venir. A lo mejor sí. Si Cristo viniera ahora. ¿Qué usted pudiera presentar a él en sus manos? ¿Será que sus manos están vacías? ¿Cuántas almas usted ha llevado para el Señor? ¿Cuántos misioneros usted ha sostenido? ¿Cuántos niños usted ha alimentado? ¿Cuántos orfelinatos usted ha bendecido a los misioneros alrededor del mundo? Tus vecinos, tu barrio, tus amigos, los que trabajan contigo, tus familiares. ¿Cuánto usted ha trabajado para Dios? Somos obreros llamados a su viña. Y cada uno de nosotros tenemos talentos y dones diferentes. Y nadie puede decir, oh, que no soy pastor, no soy evangelista, no soy misionero, no soy maestro. Cuando usted recibió a Jesús, en ese momento. Ponga esa palabra en su corazón. Hay doce dones del Padre, en Romanos 12. Hay cinco dones del Hijo y doce dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12. Hace más de 24, 25 dones. Uno de esos dones usted tiene. Entonces usted está llamado a trabajar, a invertir tu vida para la causa. Vamos a orar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y autoridad en esta noche. Gracias por lo que tú hiciste ayer y lo que tú harás hoy. Y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Reconociendo que Irión no es nada y nadie, es solamente un siervo y siervo inútil. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podría sentarme, hermanos, por favor. Denle un aplauso al Señor. Si usted fuera la presencia de Dios ahora mismo. ¿Qué usted le presentaría a Él en sus manos después de todo que Él ha hecho por usted? ¿Qué usted le daría a Él en sus manos? Tal vez usted nunca oyó de un misionero llamado Karl Friedrich Gustloff, alemán. Por el primer misionero luterano a China. Y murió con apenas 48 años en Hong Kong. Destrozado de desilusión. Pero el ministerio que él fundó enviaría más tarde a Hudson Taylor, quien abriría el interior de la China para la imagen. El famoso misionero Hudson Taylor. Mi libro específico lo menciona mucho. Los escritos de Gustloff influenciaron también a un médico británico llamando al doctor David Nivenstone, que más tarde abriría el interior de la China a la imagen. Gustloff murió con un sentimiento de fracaso. Mismo así, sin saber, causó efectos secundarios de crecimiento misionero en dos continentes. Algunas veces tenemos que hacer olas si queremos ser efectivos. A veces nuestro trabajo parece que no da fruto. Muchos terminan desilusionados con resultados que no son visibles. Pero él nos llamó a trabajar. Si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente. El desaliento es del diablo. Nuestro trabajo es trabajar. Caminar por fe. Trabajar. Sea sol, sea lluvia, sea nieve, sea calor, sea invierno. Trabajar. Si nosotros trabajamos, Dios tomará las semillas y él hará y podrá frutificar. El desaliento, dijo A.W. Smith, no puede tener su fuente en Dios. El desaliento viene de una fuente maligna. Cuando usted habla del evangelio a alguien, la persona no quiere a Jesús, usted está haciendo una de las dos cosas. O usted está sembrando una semilla que nunca fue sembrada, o usted está regando, poniendo agua a una semilla que ya fue sembrada y Dios te está usando para hacer la semilla crecer. Nunca te les aníes. Yo he tenido gente en los aviones que he evangelizado, he volteado la cara, me han ofendido, y después de años yo recibo un email. Yo soy aquella persona, ¿cómo me voy a saber, hermano? Estaba a su lado, me imagino, se toma el avión cada semana del año, solo no tomo el avión en Thanksgiving, Navidad y Ano Nuevo. Viajo 49 semanas del año. Entonces, lo que usted siembra, usted nunca debe desanimar, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo a través de usted. El misionero Morrison estaba yendo a China, y entonces el capitán del barco le dijo a él en torno de burla. Entonces, ¿usted cree, señor Morrison, le dijo a él que usted podrá hacer un cambio, una impresión, y usted podrá hacer un impacto al gran imperio chino? Y dijo al misionero Morrison, mirando al barco, yo no, yo no creo que yo pueda hacer un cambio, una impresión, o un impacto al imperio chino. Yo no, pero Dios sí. Yo no, pero Dios sí. Ponga esa palabra en su corazón, tú y yo, sin él, no podemos nada. Él ya decía en Juan 15, sin mí, nada podéis hacer. Nada es nada, no es que un poco o un poquito, es nada. En Isaías dice, Isaías 40, que somos menos que nada. Delante de él, de su poderío, de su grandeza. ¿Qué es ser menos que nada? ¿Qué es ser menos que nada? ¿Nada? No, no puede ser nada, porque es menos que nada. Como un hermano en los ángeles me dijo el otro día, nada, menos que nada, hermano, es nadita, 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 nadita. Delante de él somos menos que nada de su poder, sin embargo, él nos levanta y él nos usa para su honra y para su gloria. Y ayer hablamos de aquellos que Dios va a recompensar al trabajar y dimos una lista de aquellos que Dios va a recompensar. Y si Dios va a recompensar, ¿qué es y con qué él va a recompensar a aquellos que trabajaron para él? Nosotros vamos a llegar delante del tribunal de Cristo. Nosotros no vamos a ir al juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20 para los impíos solamente. Sólo para los que no tenían Cristo. Si usted llegara algún día delante del juicio del gran trono blanco, ya no habrá más oportunidad para usted. Usted está perdido. El gran juicio del trono blanco fueron abiertos los libros y los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron echados vivos en el lago de fuego. Ahí no vamos a estar nosotros. Nosotros vamos a estar en 2 Corintios 5, el bima del asiento de Cristo, para recibir los galardones de lo que nosotros hemos hecho para él. ¿Qué vamos a recibir cuando estuviéramos delante de él? Primero, recibiremos la recompensa de la corona incorruptible. 1 Corintios 9.25 Abra tu Biblia ahí y lea Hechos 20.24, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pablo decía, pero yo no hago caso de mi vida, ni la estimo preciosa para mí mismo, con tal que termine mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesucristo. Mira bien lo que Pablo dijo, mi vida no es preciosa para mí, no me interesa. Fíjese bien, con tal que yo termine mi carrera, tenía una causa, una meta, y termine con gozo, no murmurando, no reclamando. Y el ministerio que recibí del Señor, porque hay aquellos que se han llamado a sí mismos, recibí del Señor para dar testemunio del Evangelio. Fíjese bien del Evangelio, no de ellos mismos, hoy muchos ministros dan testemunio de sí mismos. Su orgullo, su prepotencia, su arrogancia. Dar testemunio del Evangelio. Recibiremos la corona incorruptible, o sea, hay una corona corruptible, que Pablo habla en 1 Corintios 9, que es la solución a los Juegos Olímpicos, que fueron 500 años antes de Cristo, en Atenas. Que el ganador ganaba una corona corruptible, que era como una flor, una rosa, algo así. Un árbol, un pedacito de árbol. Una corona incorruptible. Pablo dice, todos corren en un estadio, pero solo uno lleva el premio. Corren de tal manera que lo obtengáis. Nuestro misionero que está en Myanmar, es Birmania. Nosotros estamos para planear una campaña allí, en Nyangong, Birmania, que ahora está abierto al Evangelio. El hijo de Billy Graham fue ahí ahora, Franklin Graham. Como nunca antes en la historia, se abrió un país comunista para hacer campañas. Y nosotros vamos a aprovechar. Así, cuando cayó la cortina de hierro, el muro de Berlín, nosotros fuimos uno de los primeros países. Uno de los primeros ministerios que entramos en esos países, detrás de la cortina de hierro. Llevamos desde 6.000 Biblias a Moscú. Usted vio el video. Recién cuando cayó la cortina de hierro. Entonces, nosotros vamos a aprovechar y vamos a hacer una campaña allí, en Nyangong, en Birmania. La estamos planeando. Lleva mucho tiempo para hacer una campaña, hermano. Mucho tiempo. Nuestro misionero, Joseph Tao Tao. Yo lo conocí en Bangkok, Tailandia. Él es chiquito, así de tamaño, hermano. Si usted le ve, usted no le da nada por él. Pero este hombre, ya quebraron los huesos de sus manos y sus brazos siete veces. Y lo pusieron en la cárcel por predicar el Evangelio. Y él sale y continúa predicando. Y le pone para adentro y él sigue predicando. Y lo saca para afuera y él sigue predicando. Y le mete para adentro y él sigue predicando. Siete veces. Es un hombre de Dios tremendo, hermano. Y él pidió una moto, algo tan sencillo, una moto. Nosotros hemos regalado venes y carros a los misioneros para subir montañas. Pero él pidió una moto para subir las montañas. Porque él pasaba ríos y nadando y en medio del campo. Y él subió con su moto hasta arriba de una montaña y evangelizó a un pueblo budista llamado Paliuk. Que durante miles de años nunca había oído el Evangelio. Nunca. Y él ganó toda esta tribu budista para Jesús. Y ahora los budistas están alcanzando las otras tribus para Cristo que él alcanzó para Jesús. Jesús, esto es lo que su ofrenda hace. Eso es lo que el dinero que nosotros enviamos a los misioneros hace. Tal vez usted no puede ir, misionero. Usted tiene su esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo. Pero usted va con nosotros. Es ahí donde entra que usted está ganando almas sin salir de tu casa. Entonces nosotros vamos a recibir una corona incorruptible. Incorruptible. Vamos a ser coronados delante de él aquel día. Y hay realidad, hermanos. Teológicamente hablando. ¿Quién va a querer recibir alguna cosa de Dios? Nosotros con tanto que salvamos el pellejo del infierno, hermano. Ya está bien. ¿Quién va a querer recibir una corona? ¿Usted cree que nosotros vamos a estar durante toda la eternidad? Mire, para que la gente mire la corona. Que cuántas cosas hicimos para el Señor. Usted vaya en Apocalipsis y usted va a ver que todas las coronas las vamos a depositar a los pies de Jesús. Las coronas no es para nosotros, hermanos. Es vivirla. Mire lo que ha hecho. Entonces imagina el tamaño de la corona que ahora tiene miligroma en el cielo. ¿Cuántos millones de gente le ganó para Jesús? Unos teólogos dicen que es simbolismo. Otros dicen que es apenas una analogía. Otros dicen que sí. Es real. Lo importante es ganar almas. Lo importante es trabajar. Si es real o no. No interesa. Nosotros no queremos nada. Basta con la salvación eterna. Lo que queremos es ganar almas para Jesús. Porque a Él la honra. A Él la gloria. Y a Él alabanza. Tú y yo no merecemos nada. Segundo. Recibiremos la corona de justicia. Como recompensa. Segundo Timoteo 4.8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. La cual me dará el Señor. Juez justo. En aquel día. Y no solo a mí. Sino a todos aquellos que aman su venida. Si usted es justo. Vive una vida íntegra. Usted es fiel. A tu pastor. A tu iglesia. A tu esposo. A tu esposa. A tus finanzas. Si usted vive una vida íntegra. Usted va a compartir. Lo que es. De los galardones. Que Él tiene para usted. Y para mí. Nosotros tenemos. En. En un país. De África. Al lado de Camerún. Un país. Islámico. Una misionera. Coreana. Fíjese. Salud Dios por hacer eso. Una misionera. Coreana. En África. Se puede entender eso. Coreana. En África. Eso saludo Dios por hacer. Ella nunca se casó. Nunca. En el país de Niger. Niger. ¿Sabe cuál es el ministerio de ella? Los musulmanes se casan con las muchachitas de 10, 11. Años de edad. Cuando las muchachitas salen embarazadas. Los musulmanes la echan para la calle. Las muchachitas tienen dos opciones. Seguiden. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tremendos, hermanos. Tremendos. El otro día oí un predicador muy arrogante y prepotente en la televisión. diciendo, yo ya tuve tres aviones privados, pero ahora yo quiero uno que haga un sol stop, o sea, para no hacer escala, porque lo que realmente cansa es hacer escala, de un lado al otro, hacer la escala, parar, esperar dos, tres horas y hacer escala, entonces dijo él tuve tres, pero ahora yo quiero uno que no haga ninguna escala que vaya directo a cualquier parte del mundo 48 millones de dólares y el que estaba hablando con él dijo, que terrible, verdad el otro era un pastor de Texas, el otro uno de Louisiana si usted es inteligente, usted ya sabe quién es y el de Texas dijo, que terrible viajar en un avión comercial, lleno de demonios yo me paré a dama y lo puse el dedo en su cara y dijo, yo te reprendo en el nombre de Jesús te reprendo en el nombre de Jesús yo trabajo de día y de noche en los aviones comerciales si están lleno de demonios gente poseída, del cual yo estoy ganando para Jesús y tú con tu orgullo y tu prepotencia va a tener el cuarto avión privado yo pregunto de los millones millones y millones y millones y millones millones de dólares que esta gente tiene uno vive en una mansión de 16 mil pie cuadrado oh my god yo pregunto que Dios va a decir a ellos cuando ellos llegaran al cielo cuánto usted hubiera hecho las misiones cuántas niñas usted hubiera sacado de la prostitución cuántas cosas usted hubiera hecho para Dios si solamente usted hubiera sido humilde y esperado como cualquier predicador como Billy Graham lo hizo toda su vida y T.L. Osborne y D.D. Avila y todos los demás predicadores esperar un avión en el aeropuerto sentarse esperar la escala sentarse y tomar el otro avión que no hace el orgullo y la prepotencia por hacer solo una escala yo sé que cuanto más viejo esa es la palabra entre comillas yo me estoy poniendo más maduro la palabra esa pero más viejo queriendo o no esa es la palabra los aviones se tornam más rápido más rápido más rápido más rápido cuando yo fui la primera vez a Japón se llevó 18 horas iba a tener que ir a Los Ángeles a Alaska Alaska Japón ahora la última vez que fui ya llevó 12 hoy y mañana ahora están haciendo un avión que va a ir de California a Japón en 3 ay Dios que venga mientras yo estoy vivo por favor yo te pido oh my God 3 horas hermano menos de que venir a Boston cuando yo ya estuviera viejo ya va a existir entonces cohetes que llevan a la persona al otro lado del mundo pero ya para qué ponga esa palabra en su corazón my friend si nosotros hemos de perecer y si nosotros estamos envejeciendo a cada día y que te espera a ti a mí nada más es si el Señor no viene cada uno de nosotros vamos a partir con el Señor that's it que usted puede presentar a Dios Katra estaba el otro día quitándome los pelos blancos que empiezan a salir yo dije Katra en cuanto más quitas más vas a salir Junior estaba pasando y Katra dijo mira Junior mira papi tiene eso en los ojos se llama pata de gallinas y dijo Junior no él no tiene pata de gallina él tiene un gallinero entero ahí en los ojos y dije así así ustedes tratan a su padre así mal agradecidos que son hermano más joven no vamos a poner ponga esa palabra en su corazón my friend ayer hablé de gastarnos para el Señor gastarnos para él pero que los pastores Ariazza hicieron durante dos años y un mes con la radio la presión que tuvieron de día y de noche para que la gente oye el evangelio para que pudieran entregar su corazón a Jesús el evangelio es trabajar por lo cual también trabajo decía Pablo el evangelio no es usted my friend solo venir a la iglesia disfrutar de los cánticos aplaudir dar su doble ofrenda y regresar a su casa eso no es cristianismo eso no va a salvar a usted porque los budistas van a su templo los musulmanos van a su mezquita y a los cristianos van a su iglesia lo que va a salvar a usted es una relación personal con Cristo lo que va a salvar a usted es lo que usted my friend vive por la grasa de Cristo y lo que las almas que usted ha llevado a Cristo como una dádiva de lo que él le ha dado a usted tercero recibiremos la corona de la vida recibiremos la recompensa de la corona de la vida Santiago 1-12 dice bien aventurado el varón o la mujer o el cristiano que soporta la tentación porque cuando hubiera sido probado recibirá la corona de la vida que el señor ha prometido a los que le aman entonces dice que lo que soporta se puede soportar 1 Corintios 10-3 dice que no hay tentación sin humana humana fiel es Dios que no os dejará tentar más de lo que podéis soportar junto con la tentación de la salida Apocalipsis 2-10 dice no tengas ningún temor de las cosas que has de aparecer y aquí el diablo echará a uno de vosotros a la cárcel para que seáis probados entenderéis tribulación 10 días los teólogos dicen que fueron los 10 emperadores en la época de Juan en el libro de Apocalipsis se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida hay una corona que el señor te va a dar a ti y a mí que es la corona de la vida cuando Junior y yo fuimos a Bangkok Tailandia te dije ayer llevó 23 horas con el avión para ir ¿sabes lo que es eso hermano? nosotros cuando llegamos a Bangkok llegamos a las 12 de la mañana con la diferencia de hora era 18 horas para adelante nuestra cabeza estaba así tenía que predicar por la mañana los pastores y por la noche la cruzada y por mañana los pastores y la noche la campaña ¿sabes lo que nosotros fuimos en Tailandia? padres vendiendo sus niñas de 4 anitos de 5 anitos de edad a la prostitución padres vendiendo sus niñas que son nuestros tesoros como cáteres es daddy girl yo sé que hoy en día mañana va a llegar su novio y va a estar engaged y se va a casar y dice yo quiero nieto y esa es la manera yo digo como Jesús en el huerto del Getsemaní si hay alguna otra manera señor hazlo pero no hay no hay otra manera va a tener que casar yo voy a tener que darla que eso es injusto de parte de Dios dar yo a mi hija para un desconocido sabrá Dios de donde viene quien es pero bueno hay que darle yo creo que eso es lo único injusto que hizo Dios lo demás todo es justo con respeto es darle las hijas a los demás que llega nomás y te dice I fell in love I don't care that's your problem los pastores tienen tres niñas ya le van a tocar ya le van a ver ya le van a ver todo santo llega a su hora como nos duele hermano va a salir a tomar un café con su hija en Starbucks hermano Jesús hubiera venido este momento o Jesús lo lleva o te lo mando yo pero la corona de vida es esta pasión como yo hablé ayer que tú sabes que al terminar tu vida tú tienes una corona de gloria esperando y Junior y yo quedamos impresionados con padres vendiendo sus niñas por 100 dólares 50 dólares un viciar un DVD le pintaba a sus niñas y le vendía la prostitución a esos malignos perversos hermanos niñitas de 4 5 años de edad que vas a ver una niña de 5 años de edad de sexualidad entonces nosotros estamos ayudando un ministerio que se llama Hands to Hands en Bangkok que sacan las niñas de la calle y ponen safe houses casas seguras en esas safe houses tenía un misionero de la calle y una misionera que les predica un platito de comida una camita una mesa y un techo y nosotros estamos haciendo la diferencia hermanos en Bangkok sacando a esas niñas inocentes de la prostitución usted tiene que hacer algo usted solamente tiene que ver la necesidad y quedar mirando usted tiene que hacer algo usted tiene my friend que hacer algo usted tiene que marchar en esa entrega en esta pasión sabiendo que si una corona de vida nos espera que es eterna en Cristo y que algún día va a trabajar terminar todo el afán todo nuestro trabajo todo el esfuerzo algún día va a terminar usted cree hermano que todos los lugares es como venir en Boston que el pastor me lleva a comer en los restaurantes y hay hoteles hermano yo voy a lugares y cuando termine el culto no hay nada para comer usted tiene que ir a dormir en el hotel yo hago amistad con el cocinero durante el día le doy 5 dólares 10 dólares digo mira deja un sanduichito ahí porque después de predicar tengo hambre un sanduichito entonces ah ok ok usted va a lugares my friend usted tiene que pagar el precio de una manera tremenda y al otro día fui a un país y comí durante toda la semana cereal y leche leche cereal cereal y leche banana cereal y leche leche banana y cereal cereal banana y leche leche banana y cereal cuando un hombre fue a buscar el puerto de los anglos y le dijo tengo una sorpresa para ti que te compre un pan de banana tenía una debilidad para predicar hermano terrible porque yo como carne antes de predicar porque carne tiene vitamina proteína tenía una debilidad terrible Dios viene a ti y te dice experimenta los que los predicadores hacen todos los días lo que tú no haces tú come carne que te da fuerza que te da que tiene proteína que tiene vitamina pero ellos predican así eso es lo que ellos comen y cuando fuimos a India ¿qué vimos? los misioneros comer noche y día durante todo el tiempo y durante todo el año ¿qué comen? vegetal y arroz arriba de una hoja de plátano eso es todo eso tiene que vivir y eso tiene que sentir lo que la gente vive y siente es como ahora está la primaria de los demócratas bla 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 y lindo era que lindo era el debate demócrata la semana pasada que tenía un homosexual una adúltera y un comunista tremendo solo faltaba un satanista para completar que seguro que uno de ellos debe ser comunista pero que tiene una mansión de 3 millones de dólares y vive en Brooklyn comunista pero no comunista en Cuba no en Nicaragua no en Bolivia no en Venezuela que están comiendo un cable no son comunistas en Vietnam no no son comunistas en otros países que la gente no tiene nada comunistas aquí esa gente debería estar presa ellos quieren traer el comunismo en ese país cuando Venezuela ahora la gente está comiendo carne podrida que no tiene lo que comer que el Señor reprenda nunca este país será comunista nunca tendrá una bandera roja jamás Estados Unidos siempre será libre será un país libre jamás será un país socialista que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús ponga esa palabra en su corazón usted no tiene idea de la libertad que usted tiene idea de cuánto usted puede hacer para las misiones si resucitara los misioneros de la ayer David Levin Stone en África William Carey en India si resucitara a los misioneros y volverían a vivir William Carey en India y Hudson Taylor en China y David Levin Stone y ver cuán fácil es usted dar las misiones le daría un ataque al corazón y volverían a morir como usted da las misiones tres clic clic usted entra en una página de la internet clic usted pone la tarjeta y clic usted dona la ofrenda con tres clic sin salir de tu casa y la gente reclama que es más fácil usted ir allá a la jungla en Filipinas a la jungla en Indonesia que es más fácil usted ir allá en las arenas de la Siria del Irán del Irak del Yemen que le corten la cabeza del ISIS o lo dar la imagen y sostener a los misioneros que están allá tenemos que hacer algo my friend no se puede más venir a la iglesia y recibir 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 sermones domingo tras domingo y engordar 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 para qué la iglesia oye sermón domingo tras domingo domingo tras domingo para qué hay que poner en práctica lo que estamos oyendo recibiremos la corona de vida viva de tal manera my friend que tu mirada esté como Pablo dijo en Filipinas tres voy a ser blanco hacia la meta al premio soberano de la vocación en Cristo Jesús olvidándome lo que está atrás hecho adelante una causa un propósito una meta se tiene como yo dije ayer marchar bajo una bandera cuarto lugar recibiremos de recompensa la corona de gloria primero pero cinco cuatro y cuando apareciera el príncipe de los pastores P mayúscula Jesús vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria ahora tenemos un misionero en Bután un hombre de Dios tremendo hubo un misionero en Bután que lo metieron preso porque es un país musulmán y él ganó la cárcel entera para Jesús los transferieron de cárcel porque le estaban organizando allá en la otra cárcel él ganó toda la cárcel para Jesús los transferieron de cárcel y lo metieron a la tercera cárcel y en aquella cárcel ganó todos incluyendo el director de la prisión transferieron de cárcel lo metieron a la cuarta cárcel cuando estaban los criminales peores convirtió toda la cárcel al fin y al cabo le pusieron en todas las cárcel de la nación entera y él convirtió a todos y nuestro ministerio ahora tenía un misionero tremendo hermano en Bután un hombre de Dios tremendo hermano oh my friend cuando yo conocía a Joseph Taotau yo estaba enfermo del brazo izquierdo y de mi pierna izquierda que ya te conté la otra vez que vine que estuve en el hospital que el diablo quería dejar en una silla de ruedas yo tomé el aceite de la unción y pedí que él y el pastor Poi Boba director de la ASA de nuestro ministerio junto con los pastores de Tailandia y él pusieron sus manos sobre mi cabeza y oraran por mí cuando yo conocí a Joseph Taotau que a él lo metieron en la cárcel y lo quebraron los huesos siete veces yo me sentía tan chiquito yo me desaparecí delante de este hombre como conocimos los misioneros en Tailandia esos hombres que usted le daba la mano todo lleno de callos pero callos hermano de levantar iglesias con mano limpia iglesias de barro de mano pura por eso que yo digo hermano los misioneros de aquí los predicadores de aquí y los predicadores de la fe y del dinero y la apostolitis que está aquí cuando se creen tan grandes y no son nadie absolutamente nadie son menos que un mosquito comparado a esos hombres hermano yo quería desaparecer eso que yo ya estuve en una casa por Jesús a mí ya me quebraron las piernas por Cristo a mí ya me dispararon por Cristo a mí el diablo tiene un preso sobre mi cabeza pero mismo así cuando yo conocí a ese hombre yo quería desaparecer cuando me abrazó tan humildemente puso su mano sobre mí para orar por mí yo decía oh my God hay hombres tremendos de Dios pero hombres tremendos hermano que pagan un precio alrededor del mundo para servir a Cristo hermano de una manera tremenda y esos hombres tan orgullosos que tiene su cuarto avión privado hermano nosotros no tenemos ni una bicicleta que Dios dirá a estos hombres que Dios dirá a esta prepotencia este orgullo esta soberbia de no saber esperar si Jesús que era el Dios del universo nació en un estábulo con las vacas y los bueyes imagínate tú es que estamos viviendo un tiempo terrible si yo sé que está preparada para mí una corona de gloria yo digo como Pablo nada más me interesa no tengo mi vida preciosa a mí mismo no me interesa nada más si yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida venga lo que venga el día de mañana yo estaré en sus brazos el día de mañana yo voy a vivir eternamente con él alabado sea su nombre dale un aplauso al Señor Jesucristo porque él es digno de alabanza quinto lugar recibiremos de recompensa la corona de gozo Filipenses 4.1 así que hermanos amados deseosos gozo y corona mía estar firmes en el Señor amados firmes usted es llamado a estar firme usted es llamado a no desistir mire el misionero australiano Steins que estaba en el estado de Oriza en India voy a predicar en Oriza y no había un hotel para él dormir aquí es Boston hermano aquí te ponen un hotel pero él no tenía un hotel voy a dormir con sus dos hijos adolescentes adentro de su jeep ¿saben lo que hicieron los hindúes fanáticos? le pusieron cuerdas cuando ellos dormían alrededor del jeep le pusieron gasolina y los quemaron vivos entre en la página de la internet y pongan misioneros Steins el misionero australiano lo mataron el misionero y sus dos hijos quemados los tres juntos la esposa de él no regresó a Australia la esposa de él se quedó en India para ganar los asesinos del esposo para Jesús hermanos ahora mismo el primer ministro de India Mori ese hombre es malo él está quemando las iglesias él está matando los pastores él quiere India para los hindúes solo él está persiguiendo los cristianos está persiguiendo los musulmanes está persiguiendo los budistas cualquiera está persiguiendo a todos mayormente los cristianos nuestros misioneros en India están bajo un peligro tremendo hermano de día y de noche de día y de noche yo voy a compartir la foto le voy a mandar la foto al pastor a Reaza y si usted lo quiere ver pide la foto le voy a mandar esa noche después del culto me mandaron los cuerpos de los hermanos en una iglesia en India que fueron quemados vivos hermano es increíble el tiempo que estamos viviendo y aquí se predica el evangelio y usted es cristiano y pregunta a su vecino y su vecina vamos al culto viene un predicador de California ah no 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 estoy muy bien pero cuando tiene cáncer cuando tiene enfermedad cuando tiene problema son los primeros a correr a la iglesia son los primeros a correr al pastor gente ingrata la ingratitud hermano mientras están sanos no quieren a Dios pero Dios tiene una manera especial de tocar en esta gente el trabajo nuestro es evangelizar el trabajo nuestro es predicar el trabajo nuestro es servir al Señor con gozo el trabajo nuestro es servir al Señor con alegría si el Señor viniera ahora y te pidiera a ti que usted le dijera que usted ha hecho por él que usted ha hecho por él yo sé hermano que nosotros somos pentecostales y nosotros nos gusta alabar al Señor y hablar en lenguas y cantar y todo eso está muy bien pero que hemos hecho para él es su responsabilidad mire el satanismo que está aquí alrededor de Boston si el satanismo está creciendo es porque la iglesia cristiana no está creciendo si el satanismo está creciendo que hasta anuncia en la televisión sus cultos es porque algo está equivocado porque hay un caos hay un caos en la iglesia hay un caos en el pastorado que cada uno vive en división cada uno tiene su reino chiquito cada uno vive en una división en una separación terrible es tiempo de trabajar unidos de parar con esa inmadurez es tiempo de predicar a Cristo aquí nada es dueño de nada nadie es dueño de nada todo es del Señor a él la honra a él la gloria a él la alabanza es tiempo de trabajar para el Señor y trabajar con gozo sexto lugar recibiremos nuestra corona Eucalipsis 3 11 dice aquí que yo vengo pronto retene lo que tienes para que ninguno tome tu corona fíjate bien hay una corona tuya pero es posible que alguien tome tu corona hay una corona para ti solo pero es posible que alguien tome tu corona entonces tú tienes que trabajar y tú tienes que vivir una vida extraordinaria íntegra y usted tiene que hacer lo mejor para Dios porque alguien puede tomar tu corona si esa corona es mía yo no quiero que nadie lo tome es mía a veces vamos pastores a reas a veces en campañas y principalmente en América Latina o Asia y a veces los pastores son un poco místicos ellos creen que no porque Dios te ha usado y eso y el otro que cree usted tiene un poder especial no usted es igual a cualquiera entonces vamos a una campaña y a veces quiero ir tu panuelo no que quiero tu panuelo porque la Biblia dice que Pablo enviaba los panuelos y la gente se sanaba el panuelo está sucio el panuelo es mío entonces su corbata damos su corbata hermano no esa corbata me dio damaris me librará Dios si yo regreso sin la corbata porque me va a preguntar donde está la corbata que te di de aniversario nuestro hermano no hay mística ninguna eso de esos predicadores ir alrededor del mundo y decir yo paso yo transfiero mi unción para ti ella es mía ¿quieres unción? ve a buscarla tú ve a orar tú ve a ayunar tú ve a vivir una vida recta tú ve a vivir una vida de poder tú ve a vencer la carne tú ve a vencer el mujerío tú ve a vencer las tentaciones tú ve a vivir una vida recta tú ¿cómo que es eso que pasa mi unción? usted cree que a mí que me ha costado por 38 años que voy a hacer 40 años de ministerio vivir una vida íntegra y recta mantenerse de pie y usted llega y dice dámelo oh sure es como el changuito que va a llegar el día de mañana quiero tu permiso para me enamoré de Cate no nada es gratis la gente dice la salvación es gratis ¿quién te dijo a ti que la salvación es gratis? ¿hay alguna base en la Biblia que dice que la salvación es gratis? por gracia somos salvos pero esta gracia le costó la vida de Cristo no te vas a olvidar nunca no hay nada gratis gratis son los libros que mandamos nosotros a las cárcel a los misioneros y a los países de bajos recursos no damos los libros no hay nada gratis Jesús murió en la cruz la salvación por gracia gracia y misericordia dos cosas diferentes gracia es algo que nosotros hemos recibido que no merecíamos la salvación misericordia es algo que si merecíamos el juicio de Dios y que no recibimos el juicio de Dios porque cayó sobre sobre Jesús entonces nosotros tenemos los dos gracia y misericordia cuando tú y yo predicamos bajo la gracia y bajo la misericordia nosotros estamos ejerciendo el poder de la escritura que te da a ti la autoridad de predicar con poder y hablar de este evangelio en Cristo Jesús que la salvación no está en Buda la salvación no está en Hare Krishna la salvación no está en Mahoma la salvación no está en María la salvación no está en nada y nadie excepto Jesucristo y Jesucristo solamente Él y Él y nada más que Él Aleluya y si usted está aquí hoy la salvación está solamente en Cristo séptimo lugar y último lugar realmente los 24 años ancianos y nosotros depositaremos junto con ellos nuestras coronas a los pies de Cristo porque Apocalipsis 4.10 dice los 24 ancianos se postraban delante del que está sentando en el trono y adoraban al que vi para siempre jamás y echamos sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas la razón que Él nos va a dar coronas no es para recibirla toda la eternidad es para nosotros depositar en los pies de Jesús Él es digno de recibir la corona la alabanza la honra la gloria y el poder Él la reina de Inglaterra una vez la reina Victoria mientras el capellán del palacio predicaba en el apogeo de su mensaje hablaba de la venida del Señor el Rey de Reyes de los señores de momento la reina se puso de pie lágrimas le salían de sus ojos le caían por sus mejillas y la gente se puso de pie porque era la reina y ella se arrodilló y todos se arrodillaron y ella puso su cabeza en el piso y todos puse la cabeza en el piso y ella sacó su corona y dijo Señor Jesús si tú vinieras ahora yo pondría mi corona en tu cabeza porque tú eres realmente Rey de Reyes y Señor de señores yo voy a pasar pero tú vivirás para siempre tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores termino con esto para usted que vive aquí en Boston en Massachusetts hubo un hombre llamado Don Irán Judson aquí en Andover fue el primer misionero americano enviado a India y Oswald Smith dijo que fue el misionero americano más grande de la historia hay una placa ahí delante de la iglesia bautista en Andover que dice al reverendo Don Irán Judson mira lo que dice cuando él fue enviado a India la compañía de las indias orientales que odiaba el evangelio le dieron la visa los pulsaron de India y el Señor le dijo vea a Birmania que es ahora Mayamar de donde yo conocí el misionero ese que oró por mí nuestro misionero cuando él llegó en Mayamar en Birmania aquel tiempo se llamaba había una leyenda del pueblo Caren que un hombre blanco vendría con una Biblia de capa negra y le enseñaría el camino de la vida eterna del Dios verdadero y llegó a Don Irán Judson un hombre blanco con un libro de capa negra y él ganó toda la tribu de los Caren para Jesús estableció siete mil y cien iglesias a Don Irán Judson estuvo preso durante la guerra porque lo acusaron de espía su esposa Jezotain es una de las historias más heroicas de la historia de los misioneros como ella sufrió con su esposo por predicar el evangelio en Birmania murió él en el barco y su cuerpo lo echaron a la mar pero antes él tradujo la Biblia al birmanés primero el antiguo de San Mendo después el nuevo toda la Biblia y comentarios usted va a leer en la puerta de la iglesia en Andover en Massachusetts usted va a leer está escrito así al reverendo a Don Irán Judson sus trofeos la Biblia traducida al birmanés su sepultura está en el océano su historia está escrita allá arriba un hombre de Dios tremendo hombres que tú y yo no debemos sentir hermano chiquiqui hermano delante de esos hombres por eso yo te digo lleva el libro del testifica porque el libro del testifica te va a dar a entender cuánto no hemos hecho nada para Jesús comparado a estos hombres que dieron su vida perdieron sus hijos en el campo misionero perdieron sus esposas vieron cortar la cabeza de sus hijos degollarlos delante de ellos hermano los comunistas vieron quemar a su esposa delante de sus ojos y después y después quemaron a ellos los miraron a ahorcar sus hijos delante de ellos hermano historias de este libro que usted va a leer que usted no va a creer pero te lo estoy diciendo que es verdad y te lo digo delante del Espíritu Santo porque si peco voy al infierno porque el que peca contra el Espíritu Santo no hay perdón eso ya te dije todo hombres de Dios tremendo y yo sé que cuando yo tomo el avión y como dijo el pastor si se cansa y y él es pastor y está aquí tranquilo y yo viajo si me canso es verdad estoy camino a la vejez pero cuando yo estaba en Guatemala hermano el otro día en el estado de Guadal prediqué mañana a los pastores y por la noche a la campaña y mañana a los pastores y por la noche a la campaña y yo estaba cansado hermano cansadísimo y el avión salía de Guatemala a Los Ángeles imagina la hora hermano 6 de la mañana no había una mejor hora para salir porque no salía a las 3 o 2 de la madrugada ya porque era 6 6 tenía que hacer el check-in a las 3 de la mañana buscar que él iba a dormir terminé de predicar por la noche fui al hotel rápido me bañé cambié de ropa y fuimos hablando con los pastores y viajamos toda la noche porque usted sabe que de Guadal hasta la capital se tiene que viajar por carro y hablamos de la obra misionera y campana y todo y yo llegué hermano molido cansado acabado en el aeropuerto por experiencia cuando llegué pues no había nada de Delta pues llegué a las 3 de la mañana ni la gente de la aerolínea estaba no había un alma dentro de ese aeropuerto solo yo y el guardia por experiencia no me fui a sentar en el banco bueno tú estás cansado no te vayas a sentar en el banco de un aeropuerto porque vas a dormir la gente no sabe cuál vuelo tú vas a tomar y tú te quedas el avión sale entonces llevé mi maleta de mano y la experiencia puse la maleta de mano hice de almohada y lo puse en la entrada del gate la gente para salir el vuelo pues tenía que pasar por arriba de mí y me eché flech así flech tendido hermano tendido en el piso tendido en el estado de Guadalanto vimos 6 mil personas el jueves 4 mil personas el jueves después 8 mil personas el viernes después 10 mil personas el sábado y 12 mil personas el domingo mañana y noche mañana y noche mañana y noche y yo me tendí flech en el piso y yo dije al señor cosas neces que uno dice y Dios ni Dios ni ni presta atención si Dios fuera a prestar atención a todas nuestras palabras hermano no existiera nadie vivo pero yo dije al señor en forma de que me sentía cansado dijo ya ves lo que estoy haciendo por ti marcas bien para que cuando yo necesite algo no me demores como tú a veces me demora un año dos, tres, cinco para contestar mire bien lo que te estoy haciendo para ti y él y marcas ahí arriba tú que no te olvidas nada mire mi cansancio usted cree que Dios estaba ahí arriba diciendo wow aquello estoy impresionado usted cree que Dios estaba ahí arriba de verdad wow ok la próxima vez que tú me pidas algo va a ser instantáneo antes que pidas te lo habré contestado Dios viene a ti y te dice que tanto cansado duerme en avión no duerme en los aviones ese es tu problema duerme cuando te llegue en tu casa que tan cansado y tan molesto porque cuando tú estás cansado que cede tu cuerpo cuando estás cansado cede tu cuerpo a muchas cosas yo dije al Señor acuérdate lo que yo estoy haciendo por ti mientras esta gente tiene sus aviones privados yo estoy aquí durmiendo en el piso ay Dios ven a ti y te dice ya cállate compare el calvario con tu cansancio has leído Marcos 15 donde le desnudaron le escupieron le arrancaron su barba le pusieron una túnica para burlarse de él de lino le llevaron a Pilato de Pilato y Herodes de Herodes a Pilato de vuelta a la casa de un sacerdote él anduvo aquella noche como unas 5 millas de allá para acá antes de morir por ti en el calvario después le pusieron una corona de espinas después él cargó la cruz después lo clavaron en el calvario y quedó allá 6 horas compare todo eso con el cansancio tuyo ¿ahí comparaste? sí ¿qué te parece? perdón Señor mejor que pides perdón y que calles la boca y que sigas haciendo lo que estás haciendo y mira shh calladito porque eso no es nada tú no estás haciendo nada eso es tu responsabilidad va a ser porque yo te llamé yo te escogí si no yo pongo otro en tu lugar estás cansado retírate deje que alguien mejor que tú esté en tu lugar se cree que trabajar para Dios es fácil porque la gente se emociona oh que lindo es llegar oh que lindo los otros países oh sí que lindo es llegar a una frontera de un país comunista lléguelo que lindo llegar a la frontera de un país árabe musulmán que lindo es llegar a la frontera de un país totalitario un país hindúe que lindo es cuando te toman a ti y te dicen que veniste a hacer ah y te empiezas a sudar frío y gaguear y dice vine a conocer el país y tu maleta trae de traje quien va a conocer un país de trajes my friend yo te digo esta noche trabaje para el señor aquí en Boston que tu vida hazlo lo mejor para él por más cansado que usted esté mire lo que él hizo en la cruz del calvario por usted y a él la honra a él la gloria a él la alabanza denle un aplauso al señor Jesucristo en esta noche pongámonos de pie hermanos por favor en tu cabeza por favor serre tus ojos creer en tu cabeza y serre tus ojos esta noche en el nombre de Jesús Dios nos dijo que nos va a recompensar y hoy Dios nos dijo con qué nos va a recompensar todavía reclamamos por trabajar para él todavía cobramos lo que hacemos para él porque nuestras palabras como las mías que le dije a veces en un momento de cansancio en un momento de 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 la prosperidad que hace tanto daño lo hace de magnífico Dios no presta atención a nuestras palabras Dios la deja pasar y lo y lo grande es que él sabe y podemos ser delante de él lo que somos sinceros y honestos y decir delante de él lo que nos duele y decir que que a veces sentimos cansados y frustrados y desanimados porque trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y es difícil el ver los frutos y duele las críticas que recibimos por internet es tremenda que nos van a matar los satanistas y críticas a damas y críticas a mí y y odian a mis hijos porque es envidia y se pudo en envidia y celo por lo exitoso que son mis hijos Dios te dice sigue mira hacia adelante Dios solo puede usar a alguien que tiene pecho de hierro y de acero porque los tipos que estamos viviendo hermanos mucha gente salta fuera del barco no soporta no soporta un montón de pastores han dejado el ministerio y de evangelistas ni hablar no cuentan no soportan el cansancio al dejar la familia el hogar el peligro cultura es diferente idioma es diferente comida es diferente no dormir pero el ministerio venimos a dar nuestra vida porque el dio nuestra vida por nosotros esa noche en el nombre de Jesús haz un pacto de servirle a el con tu alma y tu corazón porque es lo más grande de tu vida rápidamente yo sé que el mensaje es para la iglesia no es un mensaje evangelístico no es un mensaje para las almas que no conocen a Jesús pero si hay alguien aquí que no es salvo alguien que no tiene a Cristo alguien que se descarrió que está apartado de los caminos del Señor alguien que le gustaría recibir a Cristo como su Señor y Salvador y esta noche le gustaría entregar su corazón a Jesús tener que arrepentir confesar entregar tu corazón a Cristo quiero orar por ti escribirá tu nombre en el libro de la vida que tendrá tu vacío tu angustia tu soledad y tu culpa si usted está aquí le gustaría entregar tu corazón a Jesús ahí mismo donde estás levante tu mano derecha yo voy a orar por usted habrá alguien habrá alguien que no tiene a Jesús yo sé que el mensaje es a la iglesia yo sé hermano pero tal vez haya alguien que no conozca a Jesús allá siete personas vinieron a Cristo siete y el mensaje no fue evangelístico también tal vez haya alguien un padre una madre un caballero una dama alguien descarriado alguien que se apartó de los caminos del Señor voy a invitar a los pastores de Riaz que pasen aquí conmigo algún otro pastor algún otro ministro que están con nosotros pasen con nosotros algún otro pastor un otro ministro pasen con nosotros aquí arriba y nosotros vamos a orar con usted nosotros vamos a orar por ti esa noche ponga esa palabra en su corazón mire hacia adelante Pablo dijo bien claro en Filipenses 3 olvidándome lo que queda atrás lo que pasó pasó mira adelante mira lo que resta los años que Dios te puede dar todavía y tú quieres servir al Señor con tu alma y tu corazón y tú quieres en esa noche decir eme aquí Señor envíame a mí voy a recibir todas esas coronas pero todas ellas las voy a depositar a tus pies porque tú eres realmente Rey de Reyes y Señor de Señor si esta noche tú quieres servir al Señor quieres trabajar junto con tu pastor sea tu pastor de esta iglesia o de la iglesia que usted es pero usted quiere ganar almas usted quiere evangelizar usted quiere ganar tus familiares usted quiere ganar tus vecinos usted quiere ganar tus amigos usted quiere ganar aquellos que trabajan con usted usted quiere esta noche trabajar para él y decir Señor no importa lo cansado que yo pueda estar tú estabas cansado porque tú no dormiste toda una noche entera cuando moriste por la mañana a las nueve de la mañana en el Calvario por mí realmente hermanos el Señor pasó toda la madrugada toda la noche yendo de lado a lado a Pilato a Herodes Pilato Herodes de vuelta de ahí para acá de allá para acá a la casa del sumo serrote en Nace Caifás de regreso le pasó toda la noche sin dormir y cargó aquella cruz pesada por la mañana por mí por eso y cuando le dije esto al Señor en Guatemala Dios ven a ti y te dice shut up cállate si mi hijo no durmió la noche entera y cargó la cruz por ti ¿por qué tú me reclamas por no haber dormido una noche y vas a tomar un avión de regreso a casa? ponga esa palabra en su corazón hermano nunca reclames nunca reclames porque Él hizo algo que nosotros jamás pudiéramos haber hecho a Él la honra a Él la gloria a Él la alabanza tú diste tu vida por mí un pecador miserable tú diste tu vida por mí si esta noche quieres salir de tu lugar conmigo y quieres trabajar para Él para recibir todas esas coronas que yo te hablé y quieres orar junto conmigo sal de tu lugar y venga ponte aquí adelante vamos a orar por ti venga hermanos rápido venga hermanos venga hermanos venga hermanos y hermanas allá atrás allá atrás aquí al lado jóvenes líderes diáconos pastores pastores lo que sea venga venga más adelante más adelante por favor más adelante ponte de pie ponte de pie no necesitas rodearte ponte de pie para que no te canses venga hermanos usted allá atrás venga hermano venga 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 creo que todos nadie debería quedar en el banco porque Él murió por todos Él anduvo de un lado a lado siendo mandado toda la noche toda la noche y por la mañana cargó la cruz por mí con la corona en su cabeza después le clavaron aquella cruz pesada a Ti la honra a Ti la gloria a Ti la alabanza Señor I love you Jesus I love you Jesus venga hermanos venga hermanos venga venga hermanos venga venga hermanos venga 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 Gracias por ver el video.